En la mañana del 28 de febrero de 1953, Francis Crick entra en el pub The Eagle de Cambridge exclamando, preso de excitación, esta famosa frase, Watson y yo hemos encontrado el secreto de la vida. Y la verdad es que no iba tan desencaminado. Mi nombre es Gerard Castro. Si todo va bien, este junio acabaré un grado en genética de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero me he dejado en una cosa, es que hay un gran desconocimiento sobre genética en nuestro país, y bueno, en general también. Tanto es así, que cuando la gente me pregunta qué estudio, suele pasar algo como esto. Bueno, Gerard, ¿verdad? ¿Tú qué estudias? Yo. Genética. Genética. Eso es difícil, ¿no? La genética es muy importante. Constantemente nos llega información sobre esta. Cáncer, terapia génica, medicina personalizada, transgénicos, evolución... Y la mayoría de la gente cree lo que le dice y no lee, aun siendo esta información más que falsa, maldicha. Y esto se podría solventar con un pequeño conocimiento en genética. Y esto seguro que me pasa a mí con muchos otros temas. Yo casi no sé nada sobre política, derecho, economía, literatura, historia o incluso física, siendo esta otra ciencia. Así que empezaré yo haciendo un documental, ya vemos, interactivo, sobre qué es y para qué sirve la genética. Pero ahora te voy a pedir a ti, sí, a ti, que hagas un material parecido, para que expliques lo que tú sabes de una manera entretenida y poco pesada y que la gente pueda aprender. Dicho esto, empecemos. ¿Qué es la genética? Es una difícil pregunta incluso para la gente que está dentro. Así que yo he ido a preguntarle a diferentes grupos de gente, gente que no está relacionada con la genética, estudiantes en genética y expertos en genética que llevan trabajando varios años. Para poder llegar a una respuesta óptima y además ver cómo los diferentes tres grupos de personas lo explican de manera diferente. Y he cogido los cuantos que me han gustado más y se los pondré aquí. Así que empecemos. ¿Qué es la genética? La genética es el estudio de los genes del cuerpo, los animales y las plantas. La genética es el estudio de los genes. ¿Qué preguntaría? ¿Qué es la genética? La genética a mí me viene a la cabeza así, a la voz de pronto los X-Men, mutantes. Es decir, que la persona que estudia eso puede llegar a jugar con los genes de tal forma de poder modificarlos en los futuros y crear mutantes. Pues la genética quizás es el estudio de los genes, ¿no? Cómo se transmiten, cómo se expresan y estas cosas. Estos eran los que no estaban relacionados con el mundo de la genética. Ahora empecemos con los que sí. Primero los estudiantes, es decir, mis compañeros de clase. ¿Cómo definirían genética? La genética es el estudio del ADN, digo yo. Y no solo del ADN en sí, sus estructuras y sus características químicas, sino también tiene mucho que ver con lo que es la adencia. Todo el tema de poblaciones, de los alelos, cómo se distribuyen, cómo se comportan, diferentes tipos de la consanguinidad, hasta por un lado, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con la definición de genética, creo yo. La genética es la ciencia que se dedica al estudio del material genético, tanto cómo se hereda, cómo cambia a lo largo del tiempo y también cómo se expresa. La genética es la ciencia que estudia la transferencia de información vertical y morrer de los motores. Y acabemos con las respuestas de los expertos, gente que lleva años trabajando en esto y nos podrán definir, de las maneras más correctas, qué es la genética. La genética es el estudio de la estructura física y molecular de los genes, cómo estos genes se transmiten entre los individuos y, asimismo, cuál es la dinámica de estos genes en las poblaciones, tanto animales como vegetales. ¿Me preguntas a mí qué es la genética? Bueno, para mí la genética es algo inmensamente emocionante, es parte de mi vida, yo diría que es mi vida, en gran parte, al menos la vida no familiar, todo lo que es más allá de la vida familiar es la vida profesional, la vida emocional en muchos sentidos es la genética. Como ves, no estoy dando una definición de libro porque se la puedes encontrar en cualquier sitio. Para mí la genética es una visión del mundo importantísima porque si hay algo, yo creo que concepto básico en los seres vivos de la biología es que todos los seres vivos tienen la propiedad de tener una información codificada, una información, un mensaje genético, una información digital y esta información, si la sabemos interpretar, si la sabemos desvelar, nos abre una serie limitada de poderes, de capacidades y en ese sentido la genética es conocimiento profundo de la vida y al mismo tiempo la capacidad de si conocemos es cómo funciona esa información genética, desvelarla, entenderla, manipularla, el poder potencial que tendremos sobre la vida. Bien, la genética es una disciplina científica que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios y las leyes que gobiernan la transmisión de dichos caracteres. De una manera amplia sigue las bases de las leyes de Mendel, aunque con los años y el conocimiento que hemos ido adquiriendo tenemos diferentes disciplinas dentro de la genética que actualmente se han ampliado hasta la genómica gracias a la disponibilidad de genomas de la mayoría, de muchos de los organismos más importantes. Podemos distinguir, por tanto, también estudio de genética en distintas disciplinas como pueden ser genética humana, genética animal, genética microbiana o genética vegetal que sería el caso de lo que estamos haciendo actualmente en el CAC. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué es la genética? Bien, pues os daré primero una definición así de libro con la que empezar a trabajar en los siguientes vídeos de este documental. Y esta definición es Muy bien, a partir de esta definición iremos explicando qué es la genética en los siguientes vídeos, pero no os vayáis todavía. ¿Sabéis cuál es la unidad mínima de vida? La que forma todos los seres vivos que conocemos, la célula. Si no sabéis mucho sobre estas unidades, apretad en este link de aquí, que os lo explicarán. Para cualquier pregunta o duda que tengáis, aquí os dejo mi email, para que me podáis enviar un mensaje para preguntármela. Así, que si os interesa saber qué es la genética, y espero que sí, porque es muy interesante, apretad en este botón de aquí, que os llevará al siguiente vídeo donde empezaremos con la explicación. Y hasta aquí esta pequeña explicación. Si tenéis cualquier duda, podéis enviarme un mail. La genética no es eso del ADN de la gente, no es saponitas y por eso. La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica. Es decir, cómo las características biológicas en sentido amplio, tanto morfológicas como fisiológicas, incluso de conducta en cierto modo, se transmiten de una generación la siguiente. La genética, pues creo que es el estudio de los genes, ADN, transgénicos, todo lo que sea moléculas, ¿no?, a nivel molecular, todo esto. Para mí la genética es el estudio del ADN como tal, no solamente a nivel de estructura, sino también todo lo que conlleva a nivel de herencia de este material, siempre a nivel de regulación de dicho material, y a nivel de cálculos de probabilidades de enfermedades, de mutaciones, y de transmisión de este material en general. ¿Qué es la genética? Pues la genética es lo que somos, somos genética. Tú eres, como es tu madre, como es tu padre, una mezcla de ambos, o tienes más de uno o más de otro justamente por la genética. Y te pareces, tus ojos son como los de tu bisabuelo, porque somos genética, y tu prima tiene gemelos, porque somos genética. Es decir, la genética es todo, absolutamente todo lo que comemos tiene genes, estas mesas de madera que estoy viendo aquí tienen genes, e incluso el aire, si me apuras, que tiene bacterias o ácaros, también tiene genes. O sea, la genética es una parte importantísima de la vida, y todos deberíamos ser conscientes de ello. Gracias. 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 Gracias.